Este es un conocido campo de batalla. Y estos son los guerreros que combaten aquí. Llevan haciéndolo desde hace siglos. Es uno de los territorios más hostiles donde un felino puede cazar. Abierto, seco y con presas de gran tamaño. Los depredadores de Sabuti deben ser estrategas excepcionales. A veces no hay donde esconderse. Aquí solo sobreviven los cazadores creativos. Cazadores creativos. El Coliseo. Sabuti, Botsuana. Un humedal condenado a desaparecer rodeado de una vasta extensión de árido desierto. Las presas acuden sin remedio a este oasis. Y los leones acuden sin remedio a las presas. Esta es la manada del pantano. Son los leones que dominan esta región. Sabah es la leona líder. Dos grandes machos son los protectores de la manada. Pasan la mayor parte del tiempo ausentes defendiendo su territorio. Su mayor preocupación son los nómadas. Dos machos jóvenes exiliados. Intrusos en el territorio de la manada del pantano. Simplemente aguardan la oportunidad de desbancar a los machos de la manada. La presa principal de los leones de Sabuti es el búfalo africano. La más peligrosa de todas las presas. Los impalas y los ñues azules abandonan el lugar cuando se seca. Pero el búfalo es alimento seguro todo el año si uno es capaz de cazarlo. Los leones no son los únicos grandes felinos que cazan en Sabuti. Una hembra de leopardo sobrevive como puede en las mismas narices de los leones. Nikita es una hembra inteligente. Está constantemente al acecho pero no debe llamar la atención de su rival. La manada del pantano. Ambos bandos cazan en un área de cinco kilómetros cuadrados. Sabuti es el vestigio de un antiguo lago gigante. Hay un reborde elevado al oeste, afloramientos rocosos al norte. Y una antigua línea de costa al este. Forman una cuenca. Un coliseo natural donde coinciden tres zonas de caza. La llanura aluvial es un terreno llano y seco sin apenas elementos donde refugiarse. Los animales deben cruzarla para llegar hasta el agua. El bosque situado al oeste ofrece múltiples escondites para los ataques en emboscada. Este es territorio de caza de búfalos. Las condiciones de la zona de matorral comprendida entre el bosque y el pantano son duras y las presas escasean. Los leones la evitan y por tanto Nikita caza aquí. Ha aprendido a sobrevivir en los terrenos más difíciles. Ahora hay agua en el Shabuti, pero dentro de un mes se secará. Y los ñus azules deberán abandonar el lugar. Shaba pretende atrapar a uno antes de que se vayan. Es mucho más fácil cazar un ñu que un búfal. Con ocho cachorros que sacara delante, ella y sus hermanas tienen mucha tarea por delante. Los machos de la manada están ausentes, de patrulla. Y Shaba recluta a los cachorros de mayor edad para que ayuden en la cacería inminente. Los leones de Shabuti tienen muy clara una cosa. Que la suerte está de su parte cuando cae la noche. Los ñus azules tienen mala visión nocturna. Bastante parecida a la nuestra. La visión nocturna de los leones es, según se cree, ocho veces más aguda que la de un humano. Los ñus azules corren en la oscuridad, pero los leones pueden verlos. Usando luces infrarrojas, nuestras cámaras captan lo que las presas no pueden ver. En la llanura aluvial, los ñus azules podrían echar a correr en cualquier dirección. En lugar de una emboscada en solitario, Shaba decide lanzar un doble ataque. Ella y una segunda leona se posicionarán a un lado de los ñus azules y los cachorros se pondrán al otro lado. Si consigue que los jóvenes cazadores ahuyenten a los ñus hacia ella, asunto liquidado. Los miembros de la manada se desplazan hacia sus puestos. Tras haber seguido a sus mayores en incontables cacerías, los cachorros ya saben lo que se espera de ellos. Shaba se coloca en posición. Shaba se coloca en posición. El primer cachorro inicia el movimiento. El segundo obliga a los ñus azules a moverse hacia Shaba. Es una estrategia de eficacia probada a la medida de esta llanura aluvial abierta. Todos comen, incluidos los más pequeños. La noticia de carne fresca se difunde rápidamente. Cuando un depredador triunfa en Shabuti, sus rivales permanentes son las hienas. La captura de Shaba y sus propios cachorros está en peligro. Aunque los leones son más grandes y fuertes, las hienas los superan en número. Shaba se muestra protectora con sus cachorros por una buena razón. Los defenderá a muerte. Shaba ha protegido con gran valentía a su comida y a sus cachorros. Pero ha pagado un alto precio por su victoria. Las hienas lucharon sin tregua y le desgarraron la piel de la pata trasera. Una herida grave que si se infecta podría terminar con su vida. Con Shaba herida, la vida de toda la manada corre Pelil. En el extremo norte del territorio de la manada del pantano, el felino con más recursos de toda África anda al acecho. Nikita se ha visto relegada a los afloramientos rocosos. Una zona de caza que ningún otro felino quiere. No hay mucho que cazar por aquí. Pero Nikita demuestra una creatividad increíble. Lechuzas. No es una comida común para un leopardo, pero ella es un animal fuera de lo común. A 10 metros de altura hay un nido lleno de polluelos y a la luz del día significa que es hora de dormir. Para Nikita podría ser la hora del desayuno. Escasos metros separan a Nikita de un posible desayuno a base de crías de lechuza común. Deberá atacar a 10 metros del suelo en vertical. Si consigue llegar con rapidez a la primera bifurcación del árbol, podrá atraparlos antes de que echen a volar. La ocasión y la velocidad son fundamentales aquí. Se acurrucan en el interior. Nikita decide abrirse paso destrozando la entrada. Una lechuza consigue huir de la madriguera. La estrategia de Nikita funciona a la perfección. Demuestra gran innovación en la acción, aunque al final la captura no suponga mucho más que un montón de plumas. Los leopardos despluman por completo sus piezas antes de comérselas. Una vez que ha dejado el polluelo limpio de plumas, comprueba que no pasa de ser un mero aperitivo. Por eso Nikita siempre está cazando. Los leopardos necesitan ingerir más de 3 kilos de carne al día para mantenerse sanos. Nada es despreciable. Si está vivo y a su alcance, es comida. Uno de estos chacales tiene mucha más carne que una lechuza. La hierba le permite ocultarse bien. Los leopardos son corredores especializados en distancias cortas. Por tanto, deberá avanzar a escondidas hasta estar a 10 metros de distancia. Si es detectada antes, tendrán tiempo de escapar. Normalmente son los perros los que van tras los gatos, pero en Sabuti los felinos han cambiado las reglas del juego. Los chacales se han percatado de su presencia. Ella finge un comportamiento inocente. No engaña a ninguno. Los chacales alertan de su presencia a todo el que esté en la zona. Una vez descubierta su presencia, el afloramiento rocoso deja de ser una zona de caza viable. Pero no debe adentrarse demasiado en el territorio de los leones. Se queda donde seguramente los leones no cacen, en la parte más árida, donde apenas queda nada que comer. En la parte donde los territorios coinciden, la manada se toma un tiempo de descanso. Sabah necesita reposo para que sane su herida y los cachorros pueden aprovechar la ocasión para poner a punto sus técnicas de caza. Con cada interacción y pelea fingida, van ganando agilidad, fuerza y coordinación. Los hermanos mayores les ayudan a adquirir confianza. Sabuti es un lugar en donde solo sobreviven los depredadores más resistentes y los cachorros pronto tendrán que sumarse a Saba en la cacería de un búfalo. Necesitan entrenar todo lo que puedan. Es hora de saciar su sed. A 50 grados el calor aprieta. Algo llama la atención de los cachorros mayores. Esta hembra de tejón de la miel y su cría han elegido el peor momento para salir a beber. Los cachorros no pierden la ocasión de poner en práctica sus habilidades de caza. El tejón de la miel es conocido por su absoluta temeridad. La prueba definitiva del valor de los cachorros de león. Pero, ¿será capaz esta madre tejón de vencer a tres leones? Hace lo que puede para proteger a su cría. Pero son demasiados para una sola. Mientras un león aleja a la madre de la ciénaga, los demás se concentran en la cría. La cría de tejón tiene la piel muy dura y dientes afilados como cuchillas. Pero ni siquiera eso disuade a los leones. Es la triste pérdida de una vida. Pero ha sido un ejercicio de valor incalculable para los futuros cazadores de Sabuti. Al anochecer, la manada divisa lo que estaba esperando. Los búfalos permanecen en la zona todo el año. Pueden sobrevivir alimentándose de la hierba seca que recubre Sabuti. La manada de búfalos se desplaza hacia los bosques donde hay más escondites para un cazador. Pero los nómadas también se han puesto en movimiento. Han olido a los búfalos y enfilan sus pasos en línea recta al territorio de Sabah. Los machos de la manada están ausentes. Sabah los necesita ya para proteger a la manada. Su pata herida le impide enfrentarse tanto a los jóvenes nómadas como a los búfalos. Sería demasiado arriesgado para todo el grupo. A los tres años de edad, los jóvenes nómadas ya son audaces cazadores. No tan diestros como Sabah, pero tienen todo el vigor de la juventud y sin heridas. Para dos adolescentes, derribar a un búfalo prácticamente es misión imposible. Más de un león ha muerto ensartado en los cuernos de un búfalo, afilados como puñales. Esta es una presa que se revuelve. Los nómadas hostigan al búfalo hasta que saben que tienen ventaja. De noche. El plan de los nómadas es hacer que los búfalos se adentren en el espeso bosque. Eso hará que se dispersen y tengan menos oportunidades de reunirse y provocar una estampida. La manada tendrá una falsa sensación de seguridad en el bosque y los nómadas buenos sitios para esconderse. Además, los árboles les servirán para protegerse si una madre búfalo carga contra ellos. También deben estar pendientes de los machos de la manada del pantano. Hay jóvenes cachorros en esta manada. Pero están fuertemente custodiados. Ahora toca esperar. sin embargo, la paciencia no es el fuerte de los adolescentes. Uno de los jóvenes nómadas entra en movimiento. El búfalo apenas ve en la oscuridad. Te vino los viajes. La manada sabe que debe permanecer unida. Retroceden hacia el territorio abierto de la llanura aluvial. Los leones se han internado demasiado en el bosque. No pueden volver atrás. Se enfrentan a un muro de cuernos y pezuñas. Entonces, divisan a una cría. Un objetivo. Los nómadas se encaran con los guardaespaldas de los búfalos. Solo tienen que separar a la cría de la manada. Conseguido. Justo cuando acaban de hincar el diente a su ansiada presa, una señal de peligro llega a sus oídos con claridad. Los hermanos defienden su presa desde todos los ángulos. Pero las hienas no es el problema más grave que tienen. Los machos de la manada han vuelto. Dispuestos a luchar por su territorio. Vienen de patrullar otro rincón de sus dominios y no tenían noticia de la invasión de los nómadas. Deben proteger una extensión de 150 kilómetros cuadrados. Para estos guardas es como buscar una aguja en un pajar. Saba y los cachorros están en la llanura aluvial. Y tienen compañía. Los cachorros observan atentamente a su archienemigo. La bestia que ellos mismos derribarán algún día habiendo sido entrenados para ello. Los búfalos ejercen una atracción fatal sobre la manada. Son un preciado trofeo, pero deben pagar un alto precio por él. Como los nómadas ya descubrieron, los búfalos utilizan una estrategia mordífera. La estampida. Aparte de sus letales cuernos, tienen la cabeza blindada. Son un ariete viviente. Saba es consciente de que no podrá cazar uno con seguridad mientras tenga esa herida abierta. Si los machos estuvieran ahí para ayudar en la cacería, no dudaría un instante. Tendrá que esperar un poco más para conseguir el sustancioso alimento. Expulsada del matorral por los chacales, Nikita se traslada a otra zona de caza. Sigue buscando sin descanso otras piezas más grandes y carnosas. Pintadas. Son rechonchas, lentas, y habitan en el suelo. Mejor que una lechuza. Las condiciones son favorables a Nikita. El grupo está entretenido buscando alimento y ella puede ocultarse bien. Pero la pintada es capaz de levantar el vuelo con especial rapidez, así que Nikita debe acercarse cuanto pueda para evitar que lo haga. Su pelaje moteado le ayuda a mimetizarse con el entorno. La bandada está en la orilla del canal, a sólo 18 metros del agua. En vez de acechar entre los árboles, el plan de Nikita es aproximarse al grupo desde abajo, aprovechando el desnivel para esconderse y abalanzarse sobre ellas antes de que inicien su rápido despegue en vertical. Gracias a su habilidad para avanzar agazapada, consigue trepar por la orilla sin ser vista. Está a 10 metros de distancia. El terreno ya no es perfecto para la caza. El terreno ya no es perfecto para la caza. Nikita está a muy pocos metros de distancia de su objetivo. Las aves no han detectado su presencia. Aún. Por fin, una captura. Puede que sea otra comida de mantenimiento, pero debe aceptar todo lo que Shabuti se digne ofrecerle. Un bocado emplumado es preferible a no tener ninguno. La manada todavía está en el bosque. Saba y sus cachorros están especialmente hambrientos. Los machos siguen ausentes y eso significa tiempos de escasez. Y lo peor es que los nómadas han vuelto. Y se han adentrado más en el territorio de la manada del pantano. Están ganando confianza y se dirigen directamente hacia las reses. Esta vez a plena luz del día. Los búfalos presienten el peligro. Pero las altas hierbas del mismo color que el pelo del león sirve de camuflaje a los nómadas en su avance. Y acorralan a una rezagada. El león no consigue agarrarse bien a los cuartos traseros del búfalo que se lo sacude de encima con facilidad. La manada cierra filas. Un recordatorio de lo inexpugnable que puede ser una manada de búfalos. No obstante, hay un pequeño resquicio. El búfalo está herido debido al ataque inicial. El instinto del león es lanzarse a los tobillos. Y este búfalo no podrá ir muy lejos con un tendón roto. A los nómadas les ha caído del cielo una estrategia de caza. Y lo saben. Para cerrar la operación, se servirán de su habitual aliada. La oscuridad. Saba y sus cachorros siguen el rastro a la misma manada. El hambre ya es insoportable y Saba no puede seguir esperando a que vuelvan los machos. Cazar durante el día será duro, pero en esta manada hay crías. Y eso es un reclamo más que suficiente. Es la primera cacería de búfalos de los cachorros y su seguridad es prioritaria. Hay mucho en juego. Saba debe interpretar con precisión los movimientos de sus enemigos. Un león se esconde detrás de Saba, pero no servirá de nada. Todos tienen que salir en esta cacería. Al no poder actuar al amparo de la noche, necesitan los mopanes para ocultarse. Su estrategia consiste en colocarse con los cachorros formando un arco y empezar a avanzar. Los búfalos no sabrán por dónde les viene el ataque. Huirán en distintas direcciones. El caos dejará a las crías completamente expuestas. Ponerse a cubierto en el bosque es fundamental. El búfalo nunca debe ver a la manada completa. Elegir un objetivo adecuado es imprescindible. De repente, uno de los cachorros se precipita y delata a toda la manada. Saba intenta reparar el error. Corre a interceptarlos. Un segundo cachorro queda atrapado delante de los búfalos. A veces, la gran oportunidad surge del caos. Y Saba la aprovecha. Los cachorros tardan segundos en unirse al festín. Con los nómadas merodeando, la hambrienta manada debe comer y salir corriendo. Cuando cae la noche en Shabuti, la lucha por la supervivencia se inclina a favor de los depredadores. Nikita confía en que eso favorezca su causa. A diferencia de los búfalos, sus presas son nocturnas. Y por tanto, de noche tienen una visión excepcional. Así que debe actuar con especial sigilo. La liebre de los matorrales que vive en esta madriguera no tardará en salir en busca de su forraje nocturno. Y Nikita se aposta justo delante de su puerta. Se queda perfectamente inmóvil. Pero, ¿tendrá la paciencia necesaria para lograrlo? En una fracción de segundo, todo ha terminado. Oprimiendo con fuerza su pecho, impide que salga de él un solo grito de alarma. Por fin, una presa lo bastante voluminosa como para saciar su apetito. En el límite del bosque, los nómadas siguen el rastro a la manada empujándola a seguir buscando refugio. Los búfalos no duermen de noche. Tienen una misión mucho más importante entre manos. Repeler a los cazadores nocturnos de Shabuti. Que aún tienen la mirada puesta en el búfalo herido. Pero está protegido por un ejército de tanques de una tonelada de peso. Los nómadas no tienen una estrategia clara. Se limitan a sembrar el caos. Los leones no cejan en su asalto. Se levanta una polvareda y pronto el búfalo herido se queda solo. Los nómadas aprovechan la oportunidad. Ha sido una larga batalla para ambos bandos. Matar a un búfalo adulto es un logro impresionante para cualquier león. Estos dos jovencitos lo están haciendo muy bien. Incluso para los niveles de exigencia de Shabuti. Esta presa les dará de comer durante al menos tres días. Si logran conservarla, claro. No. 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 Enfrentarse a este clan de 22 miembros difícilmente puede considerarse una pelea justa. Está rodeado. Un grupo de hienas tan nutrido es capaz de despedazar a un joven león. Los leones se repliegan sobre su presa mientras el clan estrecha su círculo. Después de haber dedicado 18 horas a cazar este búfalo, los leones nómadas no están dispuestos a renunciar a su presa así como así. Los leones están cansados. Tendrán que hacer algo más drástico para ahuyentar a los carroñeros del lugar. Desesperados, uno de los hermanos da un valiente paso adelante mientras el otro defiende la presa. Al fin, las hienas retroceden. Pero con el amanecer llega el verdadero peligro. Hasta las hienas huyen asustadas. La batalla nocturna los ha delatado. Los machos de la manada del pantano finalmente han dado con los intrusos. No es la presa lo que busca el macho de la manada, sino recuperar su valioso territorio de Sabuti. Los nómadas no intentan siquiera defender su carne frente a esta bestia de más de 200 kilos. ¿Pero podrán defenderse ellos mismos? Se apartan discretamente del cadáver. Con esta demostración de poder consigue la comida y manda un aviso a los nómadas. Largo de aquí. Por su bien. El macho llama a comer a Shaba y los cachorros. Después de casi una semana los machos han regresado a la manada. Es un reencuentro agridulce. Un saludo rápido refuerza el vínculo. Al menos les han conseguido comida. Aunque ninguno puede comer antes que el macho. Y no comparte fácilmente. La barriga llena del macho es su gran oportunidad. Pero tampoco queda demasiado después de que los nómadas y el macho hayan saciado su hambre. La manada debe volver a salir al terreno y cazar su propio búfalo. Ahora están en el límite del bosque y se dirigen hacia la llanura aluvial. Hay más espacio en el pantano y los búfalos están más expuestos. Si las reses se quedan esta noche la manada tendrá una oportunidad. Ahora que los machos han vuelto Shaba ya tiene el refuerzo que necesita para acometer la empresa definitiva. Cazar un gran búfalo para alimentar debidamente a toda la manada. El humedal es su terreno preferido. La manada también hace fuerza con su número. Esta vez trabajarán todos a una. La estrategia de la manada es atacar desde un solo ángulo. En la llanura aluvial disponen de espacio suficiente para organizar una sola ofensiva y pueden retirarse a una zona de seguridad posterior sin sufrir ningún daño. Formando un frente unido pueden darse más apoyo entre sí y atacar por oleadas manteniendo más tiempo la ofensiva. Aunque los búfalos no vean a los leones en la oscuridad sí pueden olernos. Las reses montan su estrategia defensiva. También son un frente unido. Predador y presa se enfrentan cara a cara. Con sus 450 kilos de peso estos grandes machos no se asustan con facilidad. Pero no pueden ver a los leones que tienen delante. Saba toma la iniciativa. Los cachorros ponen en práctica lo aprendido. Un guardaespaldas interviene. Y pasa a ser él mismo el objetivo. Otro intento. En cuestión de segundos su trabajo en equipo empieza a dar fruto. La estrategia de la manada es desviar la atención de Saba. pero el objetivo consigue liberarse. Este macho es demasiado para los leones. El macho de la manada decide probar. El búfalo no cede ni siquiera bajo el peso de cuatro leones. La épica batalla de dos horas toca a su fin. Puede que el macho no sea el mejor cazador y el más protector pero su fuerza siempre resulta muy útil. Toda la manada se beneficiará durante días de este gran botín. La propia Saba ha demostrado ser una extraordinaria cazadora de Shabuti. Con la herida casi curada y los cachorros cada día más crecidos y experimentados está lista para el siguiente reto que se le presente en este campo de batalla. Y Nikita la cazadora solitaria sigue perseverando en las peores condiciones decidida como siempre a atrapar piezas más sustanciosas que las aves. A través de la innovación los felinos de Shabuti han aprendido a cazar en este terreno a la perfección. No sólo han sobrevivido en un entorno hostil prosperan gracias a él. Saba y los cachorros están en la llanura aluvial y tienen compañía. Los cachorros observan atentamente a su archienemigo la bestia que ellos mismos derribarán algún día habiendo sido entrenados para ello. Los búfalos ejercen una atracción fatal sobre la manada. Son un preciado trofeo pero deben pagar un alto precio por él. Como los nómadas ya descubrieron los búfalos utilizan una estrategia mordífera la estampida. Aparte de sus letales cuernos tienen la cabeza blindada son un ariete viviente. Saba es consciente de que no podrá cazar uno con seguridad mientras tenga esa herida abierta. Si los machos estuvieran ahí para ayudar en la cacería no dudaría un instante. Tendrá que esperar un poco más para conseguir el sustancioso alimento. Expulsada del matorral por los chacales Nikita se traslada a otra zona de caza. Sigue buscando sin descanso otras piezas más grandes y carnosas. pintadas son rechonchas lentas y habitan en el suelo mejor que una lechuza. Las condiciones son favorables a Nikita. El grupo está entretenido buscando alimento y ella puede ocultarse bien. pero la pintada es capaz de levantar el vuelo con especial rapidez así que Nikita debe acercarse cuanto pueda para evitar que lo haga. Su pelaje moteado le ayuda a mimetizarse con el entorno. La bandada está en la orilla del canal a sólo 18 metros del agua. En vez de acechar entre los árboles el plan de Nikita es aproximarse al grupo desde abajo aprovechando el desnivel para esconderse y abalanzarse sobre ellas antes de que inicien su rápido despegue en vertical. gracias a su habilidad para avanzar agazapada con león. La batalla ha sido una larga batalla para ambos bandos. Matar a un búfalo adulto es un logro impresionante para cualquier león. Estos dos jovencitos lo están haciendo muy bien. Incluso para los niveles de exigencia de Sabuti. Esta presa les dará de comer durante al menos tres días. Si logran conservarla, claro. Enfrentarse a este clan de veintidós miembros difícilmente puede considerarse una pelea justa. Está rodeado. Un grupo de hienas tan nutrido es capaz de despedazar a un joven león. Los leones se repliegan sobre su presa mientras el clan estrecha su círculo. Después de haber dedicado dieciocho horas a cazar este búfalo, los leones nómadas no están dispuestos a renunciar a su presa así como así. Los leones están cansados. Tendrán que hacer algo más drástico para ahuyentar a los carroñeros del lugar. Desesperados, uno de los hermanos da un valiente paso adelante mientras el otro defiende la presa. Al fin, las hienas, la cacería de búfalos de los cachorros y su seguridad es prioritaria. Hay mucho en juego. Shaba debe interpretar con precisión los movimientos de sus enemigos. Un león se esconde detrás de Shaba. Pero no servirá de nada. Todos tienen que salir en esta cacería. Al no poder actuar al amparo de la noche necesitan los mopanes para ocultarse. Su estrategia consiste en colocarse con los cachorros formando un arco y empezar a avanzar. Los búfalos no sabrán por dónde les viene el ataque. Huirán en distintas direcciones. El caos dejará a las crías completamente expuestas. Ponerse a cubierto en el bosque es fundamental. El búfalo nunca debe ver a la manada completa. Elegir un objetivo adecuado es imprescindible. De repente, uno de los cachorros se precipita y delata a toda la manada. Shaba intenta reparar el error. Corre a interceptarlos. Un segundo cachorro queda atrapado delante de los búfalos. A veces, la gran oportunidad surge del caos. Y Shaba la aprovecha. Los cachorros tardan segundos en unirse al festín. Con los nómadas merodeando, la hambrienta manada debe comer y salir corriendo. Cuando cae la noche en Shabuti, la lucha por la supervivencia se inclina a favor de los depredadores. Nikita confía en que eso favorezca su causa. A diferencia de los búfalos, sus presas son nocturnas. Y por tanto, de noche tienen una visión excepcional. La liebre de los matorrales que vive en esta madriguera no tardará en salir en busca de su forraje nocturno. Y Nikita se aposta justo delante de su puerta. Se queda perfectamente inmóvil. Pero, ¿tendrá la paciencia necesaria para lograrlo? En una fracción de segundo, todo ha terminado. Oprimiendo con fuerza su pecho, impide que salga de él un solo grito de alarma. Por fin, una presa lo bastante voluminosa como para saciar su apetito. En el límite del bosque, los nómadas siguen el rastro a la manada empujándola a seguir buscando refugio. Los búfalos no duermen de noche. Tienen una misión mucho más importante entre manos. Repeler a los cazadores nocturnos de Shabuti. Que aún tienen la mirada puesta en el búfalo herido. Pero está protegido por un ejército de tanques de una tonelada de peso. Los nómadas no tienen una estrategia clara. Se limitan a sembrar el caos. Los leones no cejan en su asalto. Se levanta una polvareda y pronto el búfalo herido se queda solo. Los nómadas aprovechan la oportunidad. Ha sido una larga batalla para ambos bandos. Matar a un búfalo adulto es un logro y... Una vez descubierta su presencia el afloramiento rocoso deja de ser una zona de caza viable. Pero no debe adentrarse demasiado en el territorio de los leones. Se queda donde seguramente los leones no cacen. En la parte más árida donde apenas queda nada que comer. En la parte donde los territorios coinciden la manada se toma un tiempo de descanso. Saba necesita reposo para que sane su herida y los cachorros pueden aprovechar la ocasión para poner a punto sus técnicas de caza. Con cada interacción y pelea fingida van ganando agilidad, fuerza y coordinación. Los hermanos mayores les ayudan a adquirir confianza. Sabuti es un lugar en donde solo sobreviven los depredadores más resistentes y los cachorros pronto tendrán que sumarse a Saba en la cacería de un búfalo. Necesitan entrenar todo lo que puedan. Es hora de saciar su sed. A 50 grados el calor aprieta. Algo llama la atención de los cachorros mayores. Esta hembra de tejón de la miel y su cría han elegido el peor momento para salir a beber. Los cachorros no pierden la ocasión de poner en práctica sus habilidades de caza. El tejón de la miel es conocido por su absoluta temeridad. La prueba definitiva del valor de los cachorros de león. No hayan saciado su hambre. La manada debe volver a salir al terreno y cazar su propio búfalo. Ahora están en el límite del bosque y se dirigen hacia la llanura aluvial. Hay más espacio en el pantano y los búfalos están más expuestos. Si las reses se quedan esta noche, la manada tendrá una oportunidad. Ahora que los machos han vuelto, Saba ya tiene el refuerzo que necesita para acometer la empresa definitiva. Cazar un gran búfalo para alimentar debidamente a toda la manada. El humedal es su terreno preferido. La manada también hace fuerza con su número. Esta vez trabajarán todos a una. La estrategia de la manada es atacar desde un solo ángulo. En la llanura aluvial disponen de espacio suficiente para organizar una sola ofensiva y pueden retirarse a una zona de seguridad posterior sin sufrir ningún daño. Formando un frente unido, pueden darse más apoyo entre sí y atacar por oleadas, manteniendo más tiempo la ofensiva. Aunque los búfalos no vean a los leones en la oscuridad, sí pueden olerlos. Las reses montan su estrategia defensiva. También son un frente unido. Predador y presa se enfrentan cara a cara. la asamblea. La asamblea de la asamblea. La asamblea. La asamblea. La asamblea. con sus 450 kilos de peso estos grandes machos no se asustan con facilidad pero no pueden ver a los leones que tienen delante Saba toma la iniciativa los cachorros ponen en práctica aprovechar la ocasión para poner a punto sus técnicas de caza con cada interacción y pelea fingida van ganando agilidad, fuerza y coordinación los hermanos mayores les ayudan a adquirir confianza Sabuti es un lugar en donde solo sobreviven los depredadores más resistentes y los cachorros pronto tendrán que sumarse a Saba en la cacería de un búfalo necesitan entrenar todo lo que puedan es hora de saciar su sed a 50 grados el calor aprieta algo llama la atención de los cachorros mayores esta hembra de tejón de la miel y su cría han elegido el peor momento para salir a beber los cachorros no pierden la ocasión de poner en práctica sus habilidades de caza el tejón de la miel es conocido por su absoluta temeridad la prueba definitiva del valor de los cachorros de león pero será capaz esta madre tejón de vencer a tres leones hace lo que puede para proteger a su cría pero son demasiados para una sola mientras un león aleja a la madre de la ciénaga los demás se concentran en la cría a 10 metros de altura hay un nido lleno de polluelos y a la luz del día significa que es hora de dormir para Nikita podría ser la hora del desayuno escasos metros separan a Nikita de un posible desayuno a base de crías de lechuza común deberá atacar a 10 metros del suelo en vertical si consigue llegar con rapidez a la primera bifurcación del árbol podrá atraparlos antes de que echen a volar la ocasión y la velocidad son fundamentales aquí se acurrucan en el interior Nikita decide abrirse paso destrozando la entrada una lechuza consigue huir de la madriguera la estrategia de Nikita funciona a la perfección demuestra gran innovación en la acción aunque al final la captura no suponga mucho más que un montón de plumas los leopardos despluman por completo sus piezas antes de comérselas una vez que ha dejado el polluelo limpio de plumas comprueba que no pasa de ser un mero aperitivo por eso Nikita siempre está cazando los leopardos necesitan ingerir más de 3 kilos de carne al día para mantenerse sanos nada es despreciable si está vivo y a su alcance es comida uno de estos chacales tiene mucha más carne que una lechuza la hierba le permite ocultarse bien y 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 los machos de la manada están ausentes, de patrulla y Shaba recluta a los cachorros de mayor edad para que ayuden en la cacería inminente los leones de Shabuti tienen muy clara una cosa que la suerte está de su parte cuando cae la noche los ñus azules tienen mala visión nocturna bastante parecida a la nuestra la visión nocturna de los leones es según se cree ocho veces más aguda que la de un humano los ñus azules corren en la oscuridad pero los leones pueden verlos usando luces infrarrojas nuestras cámaras captan lo que las presas no pueden ver en la llanura aluvial los ñus azules podrían echar a correr en cualquier dirección en lugar de una emboscada en solitario Shaba decide lanzar un doble ataque ella y una segunda leona se posicionarán a un lado de los ñus azules y los cachorros se pondrán al otro lado si consigue que los jóvenes cazadores ahuyenten a los ñus hacia ella asunto liquidado los miembros de la manada se desplazan hacia sus puestos tras haber seguido a sus mayores en incontables cacerías los cachorros ya saben lo que se espera de ellos Shaba se coloca en posición el primer cachorro el segundo obliga a los ñus azules a moverse hacia Shaba Shaba se encuentra en posición es una estrategia de eficacia probada a la medida de esta llanura aluvial abierta todos comen incluidos los más pequeños la noticia de carne fresca se difunde rápidamente cuando un depredador triunfa en Shabuti sus rivales permanentes son las hienas la captura de Shaba y sus propios cachorros está en peligro aunque los leones son más grandes y fuertes las hienas los superan en número Shaba se muestra protectora con sus cachorros por una buena razón los defenderá a muerte Shaba ha protegido con gran valentía a su comida y a sus cachorros pero ha pagado un alto precio por su victoria las hienas lucharon sin tregua y le desgarraron la piel de la pata trasera una herida grave una herida grave que si se infecta podría terminar con su vida con Shaba herida la vida de toda la manada corre Pelil en el extremo norte del territorio de la manada del pantano el felino con más recursos de toda África anda al acecho Nikita se ha visto relegada a los afloramientos rocosos una zona de caza que ningún otro felino quiere no hay mucho que cazar por aquí pero Nikita demuestra una creatividad increíble lechuzas no es una comida común Shaba ha protegido con gran valentía a su comida y a sus cachorros pero ha pagado un alto precio por su victoria las hienas lucharon sin tregua y le desgarraron la piel de la pata trasera una herida grave que si se infecta podría terminar con su vida con Shaba herida la vida de toda la manada corre Pelil en el extremo norte del territorio de la manada del pantano el felino con más recursos de toda África anda al acecho Nikita se ha visto relegada a los afloramientos rocosos una zona de caza que ningún otro felino quiere no hay mucho que cazar por aquí pero Nikita demuestra una creatividad increíble lechuzas no es una comida común para un leopardo pero ella es un animal fuera de lo común a 10 metros de altura hay un nido lleno de polluelos y a la luz del día significa que es hora de dormir para Nikita podría ser la hora del desayuno escasos metros separan a Nikita de un posible desayuno a base de crías de lechuza común deberá atacar a 10 metros del suelo en vertical si consigue llegar con rapidez a la primera bifurcación del árbol podrá atraparlos antes de que echen a volar la ocasión y la velocidad son fundamentales aquí se acurrucan en el interior Nikita decide abrirse paso destrozando la entrada una lechuza consigue huir de la madriguera la estrategia de